¿Sabes qué es el Registro Nacional del Deporte? El Registro Nacional del Deporte, más conocido como RENADE, es un registro administrativo de carácter público, en el que podemos encontrar, por ejemplo, el número de clubes deportivos inscritos, ligas deportivas e incluso los deportistas calificados de alto nivel. Su importancia radica en la relevancia que tienen sus registros estadísticos para poder tomar acertadas decisiones que permitan un avance al Sistema Deportivo Nacional. ¿Y cuál es el objetivo del Registro Nacional del Deporte? Brindar información confiable a los integrantes del Sistema Deportivo Nacional para la toma de decisiones vinculadas al deporte y la actividad física. Algunas cifras a resaltar del RENADE son 63 federaciones deportivas, 2.861 clubes deportivos, 259 ligas deportivas, 343 deportistas de CAN, 18 deportistas de CAN no activos, 268 agentes deportivos. Al respecto, es importante mencionar que estos números no contemplan a los clubes y ligas de fútbol nacional, ya que a raíz de la Ley 3727 se propuso otorgarle una total autonomía a la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de fortalecerla. Otro dato no menor a considerar es que las 7 federaciones con mayor cantidad de clubes inscritos son ciclismo, ajedrez, natación, kung fu, atletismo, karate y voleibol. Estas 7 federaciones representan el 55% de los clubes deportivos inscritos en RENADE. Ahora, si hablamos de las ligas deportivas, encontraremos que solo 13 federaciones de las 63 cuentan con ligas deportivas. Recordemos que la importancia de estas ligas deportivas radican en el fomento de la competencia. Hablemos ahora de las federaciones que cuentan con más de 10 deportistas calificados de alto nivel, las cuales son vela, taekwondo, natación, tenis de mesa, softball, karate, tiro peruano, tabla, lucha amateur, atletismo y badminton. Los deportistas calificados de alto nivel son denominados así tras haber obtenido logros deportivos internacionales. ¿Cuáles son los beneficios de registrarte en el RENADE? Para los deportistas calificados de alto nivel, apoyo económico del IPD, becas de estudio parciales y totales, facilidades en matrícula y horario de estudio. Para las federaciones deportivas, formar parte del Sistema Nacional del Deporte, organizar y participar de actividades deportivas nacionales e internacionales, subvención económica por parte del IPD, permiso para afiliar ligas y clubes, permiso para tramitar ante el IPD la solicitud de reconocimiento de aquellos deportistas afiliados que pudieran obtener la denominación de deportistas calificados de alto nivel. En el RENADE debe obligatoriamente registrarse lo siguiente, las metas y objetivos alcanzados anualmente por el Plan Nacional del Deporte, la constitución, estatutos y juntas directivas de las organizaciones deportivas afiliados y su denominación como deportista de alto nivel, decano, las marcas, récords y títulos en todas las disciplinas y categorías a nivel nacional, la ficha técnica de los profesionales, especialistas, técnicos y dirigentes deportivos, las sanciones e inhabilitaciones deportivas, la ficha técnica de la infraestructura deportiva del IPD a nivel nacional, acceso a la información registrada en el RENADE. Si quieres acceder a la información registrada en el RENADE, puedes acceder al siguiente link o puedes solicitarlo en el siguiente correo renade-ipd.gob.pe Muchas gracias por ver este video y recuerda que el RENADE es importante porque ayuda en el desarrollo y el avance del Sistema Deportivo Nacional.